En las vías de Colombia, estos relatos cada vez son más frecuentes. Gritos, escuchaba llantos, la gente rezaba, oraba, pidiéndole a Dios por nuestras vidas. Buses de servicio intermunicipal que presentan fallas mecánicas y terminan ocasionando tragedias. Y él me dijo, Diana, tienes que ser fuerte. Tragedias que claramente pudieron evitarse. Ese carro hacía tres días, ocho días antes, había quedado sin frenos también. Le dice el ayudante, hey marica, esto está, este fallo, esto está deficiente. Y él le dice, qué bambes, eso aguanta. El conductor sabía que las llantas estaban deficientes. Les mostraremos qué debe tener en cuenta la próxima vez que vaya a subirse en un bus intermunicipal para que evite ser víctima de accidentes trágicos. Buenas noches. Si usted es uno de los millones de colombianos que se transporta en buses intermunicipales, la investigación de esta noche será muy interesante. Escuchen esto. Según la Agencia de Seguridad Vial, cada 63 minutos muere una persona en siniestros viales y muchos de estos accidentes son de buses intermunicipales. Esta noche ustedes conocerán varios casos dramáticos. El primero es sobre unas familias que tomaron un bus intermunicipal y aseguran terminaron en medio de un trágico accidente. Tres personas murieron y 20 más resultaron heridas. La gran pregunta es si habría podido evitar el accidente. Así comienza la investigación de John López. ¿Fallas mecánicas? Era un receso de Semana Santa el 9 de abril. 2023, Domingo de Resurrección. Jenny Paola Casas regresaba a Bogotá luego de unas cortas vacaciones en Pulí, Cundinamarca. El bus venía lleno, no había silla desocupada. 42 personas más también tomaron la ruta de las 12 del día de la empresa Transportes La Esperanza, que los traería de regreso a la capital del país. Junto a ellos viajaba María Consuelo Guevara. Según los demás pasajeros, una mujer muy carismática. Venía hacia la ventana, costado izquierdo, donde va el conductor. Alejandro Rodríguez era el conductor del bus. Y antes del viaje, cruzó unas cuantas palabras con Sandra Liliana Mendoza, una de las pasajeras. Y ese día le dije yo al chofer, ustedes a qué hora salen de acá del municipio, me dijo a las 12 y media. Entonces le dije yo, eran las 11, le dije, ay, alcanzo a ir a misa. Y él curiosamente me dice, ore por mí. Norman Orlando Sea era el ayudante del bus, un hombre que hacía más de una década desempeñaba esa labor. En el bus también estaba Emma Rodríguez, mamá de Jenny Paola. Me acuerdo del puesto mío, no era sino como el 22 o 23. Emma tiene 64 años, es agricultora y este era un viaje más de los que normalmente acostumbraba hacer por lo menos una vez al mes. Siempre yo viajo así, me cierro los ojos como pensando. En las primeras sillas del bus de transporte La Esperanza, se habían sentado Sandra Liliana Mendoza y su hija Dayana Campos. Entre el trayecto de La Rioja, de San Juan a Vianí, recogió unos pasajeros, los cuales iban en la parte de acá de pie y otros en la parte de adelante sentados. Todo iba muy bien hasta que llegamos como a la primera entrada de Vituima. Y yo por casualidad miré hacia la ventana, donde es una revueltas y la carretera se veía sola. Yo dije, ay, qué bueno que usted la veía sola, ojalá que lleguemos en plano a Bogotá. Vituima fue el último municipio por el que pasó aquí en Cundinamarca el bus de transporte La Esperanza el domingo de resurrección del año 2023. Cubría la ruta entre el municipio de Puní y la ciudad de Bogotá. Y a escasos cinco minutos de este lugar, los 42 ocupantes de ese bus se encontraron de frente con la tragedia. Habían transcurrido dos horas desde que el bus arrancó del parque de Pulí en Cundinamarca. Gina Lozano viajaba en las sillas de la mitad del bus. A diferencia de los demás pasajeros, algo la hacía sentir muy intranquila. En el transcurso del camino se sentía fallas. Nadie se pronunció. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de fallas? Pues se sentía que el bus no arrancaba bien. Se sentía que su sistema fallaba por debajo. He expulsado mucho humo negro. Solo pasaron 15 minutos cuando las fallas que intranquilizaban a Gina fueron más evidentes. Cuando vi un estallido, ¡pah! Una bomba que explotó y dije yo, ¡ay! Se fregó alguna llanta. Cuando suena el totazo, ¡pum! Yo dije, no, esto es una llanta. Se orilla, cambia llanta y seguimos, ¿eh? Todos los ocupantes del bus empezamos a sentir que el bus ya iba con demasiada velocidad. Yo escucho cuando el chofer nos dice, nos quedamos sin frenos. Todo el mundo empezó a gritar. Ahí fue cuando el muchacho que venía ahí al lado de él, le empezó a ayudar. Robin Arias también es conductor. Tiene siete años de experiencia manejando vehículos de carga. Ese día, iba como pasajero junto a su esposa, Mayerly Morales, y su hija de tres años. Yo le dije a mi esposo y le dije, pues, que él, ¿cómo sabía de eso que le ayudara? Se ayudó a parar esta vaina, ¿por qué no para? Yo lo volteo a mirar y le digo, se quedó sin frenos. Y me dice, el carro no para. Y miro que le están pisando el freno y el carro no para. Yo me meto al lado del conductor, así, más o menos, con esta pierna encima del muerto. Le digo que acelere duro el carro y que, pues, encloche. Que lo acelere duro y encloche a ver si el carro de pronto no recibía el sexto cambio, ya que el carro, cuando recién se dio cuenta que lo dejó sin frenos, le sacó el cambio y lo dejó el neutro. ¿El conductor qué hacía? No hacía nada, solamente tenía las dos manos en el timón y él no hacía nada. Lo inevitable sucedió. El señor conductor gritó y dijo, nos quedamos sin frenos, prepárense al impacto. Yo en mi cama dije, uy, sangre de Cristo. En ese momento, pues, personalmente sentía que ya mi vida terminaba ahí. Y él ya dijo, no, aquí fue y ya no voy a dejar que baje más. Y ahí fue donde impactó la buseta contra el barandal de la carretera, que fue donde ya nos chocamos. Por unos pocos segundos, hubo silencio total en el lugar del impacto. Luego, todo fue confusión y caos. La gente gritaba, auxilio, ayúdenme, sáquenme, lloraba. El inspector de policía de Vituima, en Cundinamarca, Carlos Alberto Vélez, fue el encargado de atender la situación. Yo recibí la llamada telefónica por parte del cuadrante de la policía del municipio, más o menos 3 y 45 de la tarde. Donde me informan que hubo un siniestro vial de un bus que cubría, pues, esta ruta y que hay bastantes heridos. Robin, ¿este es el sitio donde impacta el bus? ¿El bus choca acá y cae al caño? Sí, señor. El bus llega acá y la parte delantera de la buseta queda más o menos allá donde inicia como la bocatoma que está en lona. Bueno, inspector, usted llega aquí al sitio donde ocurrió el accidente y con qué se encuentra. ¿Cuál es la escena que usted ve cuando llega acá? Yo encuentro una escena impactante, dramática, donde encuentro personas heridas, personas desubicadas, muchos transeúntes, personas de la zona que vienen y ayudan a auxiliar a las personas que están dentro del vehículo. Pero, ambulancias de los municipios vecinos comenzaron a llegar al lugar. El puesto de salud más cercano que nosotros tenemos es el hospital de Vianí, donde fueron, pues, remitidos todos los heridos para allá. Luego, ellos se evaluaron y fueron de ahí, remitidos los heridos para la ciudad de Facatativa. Minutos después del accidente y mientras era trasladado en una ambulancia al centro de salud de Vianí, en Cundinamarca, murió el señor Alejandro Rodríguez Betancur, conductor del bus. El chofer, pues, no pudo salirse. Queda, pues, atorado en la parte delantera del vehículo. Toda la cabina se le vino a él encima y acá en el estómago le quedó. Entonces, digamos, para él sacarlo tuvieron que llamar a los bomberos. A mí bomberos, te rompen el villareto. Te rompen el villareto. Catorce días después del accidente, murió a causa de las múltiples lesiones que sufrió la señora María Consuelo Guevara, de 72 años. Ella quedó encima, mami, y me quitan ese peso y la sacan por una ventana abajo. En diciembre de 2023, ocho meses después del accidente, Norman Orlando Sea, quien se desempeñaba como ayudante del bus, murió luego de varias cirugías y por las lesiones que le dejó el siniestro vial. Digamos, el ayudante en ese momento no sabía de qué tenerse. Entonces, lo único que hizo fue, digamos, que él se arrodilló y cogió, digamos, el espaldar de la otra silla a tenerse duro. Entonces, en el momento del impacto, pues, él salió expulsado por el vidrio panorámico. Según este informe de la Fiscalía General de la Nación, al hacer la respectiva inspección al bus de transportes La Esperanza, el vehículo habría presentado la siguiente falla. Las mangueras de los frenos se encuentran rotas, no hay bombas de freno. Informe que ratifica la versión de los pasajeros del bus. Yo lo volteo a mirar y le digo, se quedó sin frenos, me dice, el carro no para. Y miro que le están pisando el freno y el carro no para. Yo escucho cuando el chofer nos dice, nos quedamos sin frenos. Séptimo día, pudo establecer que el bus de la empresa Transportes La Esperanza, de placas VAK-012 y de número interno 5511, que se accidentó el 9 de abril de 2023 en el municipio de Bituima por fallas en su frenos y que dejó a tres personas muertas y más de 35 heridas, es el mismo bus que seis días antes, es decir, el 3 de abril de 2023, también se había accidentado por una aparente falla en su frenos y terminó contra un barranco. Robin, ¿usted cree que ese accidente, esa tragedia que vivieron ustedes, se pudo haber evitado? Sí, claro, lo he dicho y lo reitero. Para mí, el inspector de flota de transportes La Esperanza es el primer responsable porque ese carro hacía tres días, ocho días antes, había quedado sin frenos también. Un altísimo porcentaje de las fallas mecánicas de los vehículos avisan. Él es Juan Carlos Gaitán, es director de mantenimiento de una de las empresas de transporte de pasajeros con más certificaciones de calidad en la prestación de este servicio en el país, transturismo. ¿Por qué se puede presentar una falla en los frenos, por ejemplo? La falla de los frenos están acosadas muchas veces a que se lleva al extremo en la duración de los componentes de fricción que básicamente son las zapatas de freno o las pastillas de freno. ¿Llevar al extremo es qué? ¿Utilizarlas por mucho tiempo? Además de utilizarlas por mucho tiempo, es que ellas tienen un espacio y un recorrido como la vida útil de un componente. Entonces, cuando las llevas al extremo, que ya dejas hasta el último milímetro para gastarlo, entonces se pierde la eficiencia de los frenos. ¿Una falla en los frenos se puede evitar? Yo diría que sí, en un muy alto porcentaje. Un operador que está consciente de su equipo, de administrar bien su vehículo, puede anticipar muchísimas fallas, puede generar una alerta antes de generar una tragedia. Infortunadamente, esta tragedia dejó a sus afectados con lesiones permanentes. ¿Y después del accidente, su vida le cambió por completo? Y mira dónde quedé. Mira, mira cómo quedé. Después, ¿qué uno puede hacer? Yo soy una persona que estoy acostumbrada a ser muy independiente en mis cosas. A trabajar. Lamentablemente, no lo he podido hacer. Yo era el sustento de mi hogar y de mi mamá. Y, Nato, ¿con qué lesiones quedaste después del accidente? El diagnóstico fue fractura de columna y fractura de pelvis. Por tal razón, se tuvo que tomar la decisión de una cirugía de columna con urgencia. Para los sobrevivientes de esta tragedia, subir de nuevo a un bus y ocupar los lugares en los que viajaban durante el accidente es un trauma que saben deben superar. Sandra, ¿crees que la vida después de este accidente te dio otra oportunidad? Allá en el accidente me quedó un 80% de la Sandra que era. Pero Dios fue muy grande conmigo y con mi familia y con todas las personas que veníamos ahí. Gina, desde ese día del accidente, es decir, hace un año tú no te has vuelto a subir a un bus. ¿Qué sientes en este momento al repetir esa acción de subirte a un bus como este? Siento mucho miedo, siento mucha tristeza, siento mucho dolor. Volver a subirme a un bus es volver a revivir todo lo que pasó. Todo, desde que me monté a ese bus hasta cuando me desperté en el hospital. Regresar al sitio justo un año después del accidente los hace sentir afortunados de estar hoy junto a sus familias y poder contar esta amarga historia. Cuéntame, ¿qué pasa por tu cabeza al ver este sitio, al regresar aquí al sitio donde hace un año se accidentaron ustedes? Pues muchos sentimientos como frustración, no sé, como desesperación. Estar en este lugar después de un año y mirar todo alrededor, sinceramente siento mucha tristeza, me siento desconcertada totalmente, buscando muchas respuestas. Respuestas que según ellos aún no han recibido por parte de la empresa Transportes La Esperanza. Séptimo día buscó al representante legal de la empresa, Miguel Jiménez. Al regreso, espere. Miguel, Transportes La Esperanza es responsable de ese accidente. ¿Ustedes son culpables de las muertes que ocurrieron ese día? Al regreso, séptimo día les presentará el drama que vivieron varias familias en el departamento de Bolívar, que viajaban también en un bus. Pero allí las circunstancias eran diferentes. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Fallas Mecánicas. Regresamos. Escuchamos un ruido, como una explosión. Y comenzamos a dar vuelta. Ustedes ya conocieron la tragedia del bus 5511 de Transportes La Esperanza, donde tres familias perdieron a sus seres queridos. El caso que veremos a continuación les mostrará lo que un aparente descuido en la revisión mecánica de un bus puede ocasionar. Séptimo día encontró en Cartagena un caso de un bus intermunicipal involucrado en un impactante y lamentable accidente. La causa, según las autoridades de tránsito, una falla en las llantas traseras. Así continúa la investigación de John López. ¿Fallas Mecánicas? Era 2 de diciembre del año 2023. En San Juan Nepomuceno, todos se preparaban para las fiestas de fin de año. En San Juan había la toma navideña, el 3 de diciembre. Yulimaría Bermejo vive en Cartagena, pero como muchos cartageneros, tiene parte de su familia en San Juan. Ese día, Yuli viajó junto a Francisco, su hijo de 10 años. Entonces nos íbamos a dirigir hasta allá, era por eso. Y a ver a la familia, a disfrutar. Ese sábado 2 de diciembre, por lo menos 20 personas más habían tomado la ruta de la empresa Rápido El Carmen, que los llevaría desde Cartagena hacia el sur del departamento de Bolívar. En Cartagena es normal que sus habitantes, quienes viven a las afueras de la ciudad y necesitan transportarse hacia el sur del departamento de Bolívar, lleguen a este punto conocido como el Puente de Turbaco. Aquí toman sus flotas o sus buses intermunicipales. En este caso, quienes se dirigen hacia el municipio de San Juan, Nepomuceno, utilizan con mayor frecuencia esta ruta de la empresa Rápido El Carmen. Era más o menos como la una de la tarde. Francisco Rodríguez también tomó ese día la ruta hacia San Juan. Recuerdo que cerré la ventanilla. Cuando cerró la ventanilla, ya el conductor se monta, arranca y él prende un ventilador. Y enseguida, como por arte de magia, yo vine y me acosté. Me quedé dormido. Sandra Yepes, de 25 años, fue una de las últimas personas en subirse al bus ese día. Jesús David Castelar, su esposo, también debía tomar esa ruta con ella, pero finalmente decidió viajar después en su moto. Ese día lo cogió en el puente Turbaco, que ya es la última recogida para salir viaje directo hacia El Carmen. Yo me ubico en el penúltimo puesto. Mi hijo está peleando conmigo porque no quiere ubicarse donde yo lo quiero poner, que es al lado de la ventanilla. No, mami, no, no, yo no quiero ir ahí. De terco, se fue así atrás y se sentó atrás. Como a mí me gusta la inquietud, me senté, fue atrás a hablar con el niño. Y como mamá me dijo que ya no quería sentarse atrás, porque el puesto brincaba mucho. Y yo le dije, bueno, mami, yo me siento acá, pero ella estaba insistiendo de que me sentara al lado de ella. En el lugar que debía haber ocupado Francisco junto a su mamá, terminó sentándose Sandra Yepes. Desde el momento que ella se sentó empezamos a hablar. Yo le dije, ¿qué vas a hacer a San Juan? Y ella me dijo, no, tú sabes que es la toma navideña y yo tengo a mis hijas allá, están con mi hermana. Diana Yepes es la hermana de Sandra. Recuerda que la noticia de la visita la emocionó. Nos vemos en San Juan. Eso fue lo último que ella me dijo así. Fue una llamada. Van a mí feliz porque nos íbamos a ver. El bus de placas SMG 028 y con número interno 658 de la empresa Rápido El Carmen S.A. Salió a las 2 de la tarde de ese sábado 2 de diciembre con rumbo a San Juan Nepomuceno. Solo habían transcurrido unos 30 minutos del viaje cuando Yuli escuchó la siguiente conversación entre el conductor del bus, Alex Daniel Sierra Arrieta, y su ayudante. El conductor se baja con el ayudante y miran las llantas, con un palito las tocan. El esparri gordito le dice al ayudante, ey marica, esto está fallo, esto está deficiente. Y él le dice, qué hombre, eso aguanta. A pesar de la advertencia del ayudante, el conductor se subió al carro y sigue la ruta con ustedes. 15 minutos después, lo que parecía un viaje tranquilo, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Escuchamos un ruido, como una explosión. Y comenzamos a dar vuelta. Yo estaba asustada porque él iba gritando, mami, ayúdame, me están estripando, mami, porque ya el bus empezó a dar bote. Ya él empezó a girar y ya nosotros estábamos, era dándonos contra nosotros mismos en el carro. Cuando cayó el bus, yo quedé desubicado. Y yo solamente me conmendé al Padre Celestial y decía, Dios mío, perdóname por todos mis pecados y todo lo que yo he hecho. Y guarda a mi hijo y guarda a todas las personas que están aquí. Recuerdo que mi mano derecha golpeó la ventana y en el momento del impacto con el suelo, se me incrustaron vidrios. Aquí en la parte del codo tuve una cortada bastante profunda. Cuando todo se acabó, ella me preguntó de dónde estaba yo y yo le dije, mami, estoy debajo tuyo, acá, mami. Y estaba gritando y llorando. Cuando yo salgo, ahí vimos todo el poco de gente que estaba lesionada, golpeada, con sangre, heridas. En ese momento, Jesús David, el esposo de Sandra, ya iba en camino de San Juan en su moto. Y empezó a ver bajar ambulancia para Cartagena. En ese mismo instante, Diana seguía esperando a que su hermana llegara. Yo ese día le marcaba y le marcaba y ella no me contestaba. Incluso le tomé una foto a la niña y le dije, Sandra, ahí está la loca, esperándote. Llegué al punto del accidente. Ya estaba la policía criminalística en el área, no me dejó acercarme allá. Me tiré a un lado de la carretera y revisé el celular y vi un video. En el video, ella no se ve muy bien por el cabello, ella tenía el cabello largo. Pero, eh, llevaba una gorra que le había mandado a la niña. Cuando llego acá, es donde me doy cuenta de que el cuerpo de Sandra está debajo de la buceta, pero todavía movía algo los pies. Entonces yo empecé a gritar y yo dije, está viva, todavía está viva. La gente que se aglomeró se empujaron la buceta, pero nada, ya ella estaba sin vida. De un momento a otro entró la llamada. Mi esposo la contestó. Y él me dijo, Diana, tienes que ser fuerte. Tu hermana se nos fue. Yo sentí que el mundo se me cae a pedazos. Ese día, además de Sandra, también murieron dos personas que se movilizaban en una moto y fueron alcanzadas por el bus. Es que no me hagas un montón, vale, porque cuando venga la ambulancia, entonces por dónde cargamos, ¿verdad? ¿Qué le ocurrió al bus 658 de la empresa Rápido el Carmen S.A. ese 2 de diciembre? El informe es claro en decir que hay un daño repentino que se presenta en el vehículo. Ella es la coronel Claudia Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Las dos llantas traseras del vehículo del lado derecho fueron como expulsadas de la buceta y esto es lo que se encuentra por parte de nuestros uniformados. Se codifica la hipótesis 201. Esta hipótesis es una falla en llantas. El intendente David Molano hace parte del grupo de investigación criminalística de la Dirección de Tránsito. Sufre un desalojo de una de sus llantas saliendo expulsada. Esto le genera una pérdida en la estabilidad y posteriormente sufre un volcamiento lateral hacia la parte externa de la vía, el costado izquierdo. Hoy, cinco meses después del siniestro, en la vía aún se percibe la magnitud del trágico accidente. Las huellas del acero del eje trasero del bus son evidentes. Se evidencia que luego de que la llanta sale expulsada, se produce una marca sobre la vía de huella de arrastre metálico de la carrocería del bus sobre la capa asfáltica, dejando pues claramente una huella. Para los pasajeros del bus de Rápido el Carmen, este accidente se pudo evitar si el conductor hubiese atendido al llamado de su ayudante. En el momento donde a él le dicen que las llantas están deficientes, él lo que tenía era que verificarlas, calibrarlas, no sé qué tenía que hacerle, si él sabía de eso, si a ella le avisaron, él lo que tenía era que hacerlo y evitar esta tragedia. Son las cosas como que a veces uno queda con rabia, vainas injustas, como que una buceta va a salir sin un análisis preliminar a la vía. Aquí es importante señalar que los centros de diagnóstico de automotores y las empresas son las que tienen que estar allí al frente, revisando que los vehículos cumplan con absolutamente todos los requisitos para poder transitar en nuestras vías. Para Jesús David, el dolor de haber perdido a su esposa en el accidente es irremediable, pero es claro, al momento de señalar a un responsable. ¿De quién cree usted que fue la culpa del accidente? Yo diría que inicia en las empresas contratantes que contratan un vehículo porque yo debo exigirle a esa buceta una serie de documentos donde se le hace su verificación, su estado. Séptimo día buscó a los directivos de la empresa Rápido el Carmen S.A. Su asesora jurídica nos atendió y respondió a las inquietudes de quienes resultaron lesionados en el accidente del bus 658. Abogada, ¿qué ocurrió el 2 de diciembre del 2023 con la empresa Rápido el Carmen? Hubo un daño en el eje trasero del vehículo que desafortunadamente parece ser que por ahí es donde se deriva el accidente. Los pasajeros aseguran que en un momento de la ruta el bus se detiene y el ayudante del bus baja a hacer como una revisión de las llantas y le manifiesta al conductor que una de las ruedas traseras viene fallando a lo que el conductor hace caso omiso. ¿Qué decir al respecto? Yo hice esa misma pregunta y le pregunté entonces al ayudante y el ayudante dice, no, no, yo le dije eso. Era porque estábamos esperando unos pasajeros y entonces yo le hacía así a la llanta para que la gente pensara que yo estaba revisando. Pero yo realmente no... Es más, las llantas en el lugar quedaron intactas. A pesar de esta versión que entrega la empresa Rápido el Carmen S.A., esta foto del bus, después del accidente también confirmaría que la llanta trasera de la parte derecha del bus sí presentó una falla. De igual manera, en este video que fue grabado por un testigo segundos después del siniestro, se observa que la llanta no está en el eje trasero. El intendente Andrés Garcés, de la Policía de Tránsito de Cartagena, también confirma las causas del accidente. En ese caso, una falla mecánica por parte del vehículo público. Se soltó una llanta. Por esta razón, insistimos a la asesora jurídica de la empresa Rápido el Carmen si ese accidente se habría podido evitar y si la empresa tomó las medidas necesarias para evitar la tragedia que finalmente ocurrió. ¿Ese día antes de salir a la ruta, a esa segunda ruta, el bus presentó y cumplió con su alistamiento, con todo el protocolo que pide la empresa? Totalmente. Se hace desde la terminal de transporte. O sea, te lo puedo contestar con esa seguridad porque obviamente hizo parte de la investigación que hicimos, a ver si habíamos cumplido con todo y sí, efectivamente. ¿La empresa Rápido el Carmen es responsable de lo que ocurrió ese día del accidente? Objetivamente, yo no encuentro que la empresa sea responsable. Ya tendríamos que esperar la investigación de fiscalía que establece. ¿Ustedes son culpables del desenlace de Sandra, la persona que murió en medio del accidente ese día? No, no lo consideraría si no hay responsabilidad como te lo establecí anteriormente. No, no considero. Para los sobrevivientes de este accidente, subirse nuevamente a un bus y regresar al sitio donde estuvieron a punto de perder la vida es un momento para agradecer por la nueva oportunidad que la vida les dio. Porque me acordé de que ahí yo iba a sentar a mi hijo y que si él hubiese aceptado sentarse ahí, él muerto y fuera él. Al igual que con la empresa Rápido el Carmen S.A., Séptimo Día también buscó a los directivos de la empresa de transportes La Esperanza, a donde pertenecía el bus que se accidentó en Vituima, Cundinamarca, y donde murieron tres personas. Miren cómo quedé. Después, ¿qué uno puede hacer? Al regreso, espere. Algunas de las personas que resultaron lesionadas en ese accidente señalan a la empresa transportes la esperanza de haberlos puesto en riesgo. ¿Qué decirles a ellos? Al regreso, en Séptimo Día, ustedes conocerán qué respuesta entregaron los directivos de las empresas señaladas por las personas afectadas de no tomar las medidas necesarias para tratar de evitar estos accidentes. Ya regresamos. Miguel, algunas de las personas que resultaron lesionadas en ese accidente señalan a la empresa transportes la esperanza de haberlos puesto en riesgo. Lo que pasa es que el transporte es una actividad de riesgo y en cualquier momento, si hay un accidente, la gente dice que se pone en riesgo sus vidas. En solo lo corrido de este año, las autoridades de tránsito y transporte han recibido más de 600 denuncias de usuarios de buses intermunicipales que han presentado algún tipo de falla mecánica mientras cubrían sus rutas. Fallas que afectaron a sus pasajeros de diferentes maneras. A continuación, ustedes conocerán la respuesta de las empresas involucradas. Así termina la investigación de John López. La empresa, lo que importa a ellos es generar plata porque si no, no mandarían esos buses dañados a mi pueblo. Para mí, el inspector de flota de transporte es la esperanza, es el primer responsable porque ese carro hacía tres días, ocho días antes había quedado sin frenos también. El conductor ya una hora atrapado no lo han podido sacar. ¿Por qué siguieron mandando ese bus si tenía alguna falla o quién lo revisó, si realmente lo llevaron al mecánico? Estos son solo algunos de los reclamos que aún hoy, un año después del accidente del bus 5511 de la empresa Transportes La Esperanza, hacen los sobrevivientes del siniestro ocurrido en el municipio de Vituima, en Cundinamarca. Ese mismo bus lo habían mandado para la ruta de Chaguaní. Yendo para Chaguaní, se accidentó igualmente, o sea, él se quedó sin frenos, ya había presentado el mismo problema, se había quedado sin frenos. Entonces, como digo yo hoy en día, si eso ya había ocurrido antes, ¿por qué no tomaron la precaución de revisarlo? Siento miedo en que va a volver a pasar lo mismo. Según los pasajeros del bus, eso mismo ocurrió el día de su accidente, una falla en los frenos. Miro que le están pisando el freno y el carro no para. Yo escucho cuando el chofer nos dice, nos quedamos sin frenos. Teoría que fue confirmada por este informe de la Fiscalía General de la Nación, donde evidencia que el bus sí había presentado una falla en su sistema de frenos. Las mangueras de los frenos se encuentran rotas, no hay bombas de freno. Séptimo día, buscó al gerente de la empresa Transportes La Esperanza, Miguel Arturo Jiménez, y accedió a responder a nuestras preguntas. Ustedes también hacen investigaciones sobre lo que ocurrió ese día. ¿Pueden ustedes determinar si ese bus presentó o no una falla mecánica, una falla en los frenos? No, no tenemos ni idea porque es parte de la investigación que adelanta la Fiscalía. ¿Tienen ustedes conocimiento de que ese bus haya presentado fallas días antes de la tragedia? Pues, casi todos los vehículos por el estado de las vías presentan fallas permanentemente y, pues, los vehículos no salen a trabajar si no están totalmente revisados. Ese carro hacía tres días, ocho días antes había quedado sin frenos también. Miguel, algunas de las personas que resultaron lesionadas en ese accidente señalan a la empresa Transportes la esperanza de haberlos puesto en riesgo. ¿Qué decirles a ellos? Pues, lo que pasa es que el transporte es una actividad de riesgo y en cualquier momento, pues, si hay un accidente la gente dice que se ponen en riesgo sus vidas. Miguel, usted me puede asegurar que ese día, el 9 de abril de 2023, ese bus cumplió con todas las revisiones, estaba en perfecto estado cuando salió de esa ruta. Tuvo una revisión de frenos y tenía todos los papeles para salir del terminal de transportes desde Bogotá hacia Pulí. Desafortunadamente el accidente fue de regreso ya de Pulí. La empresa Transportes La Esperanza los puso en riesgo a usted, a su familia y a todos los ocupantes. Claro que sí, pudimos haber muerto todos, por cosas de Dios estamos vivos, pero pudimos haber muerto todos. Eso es lo que le da a uno tristeza y yo creo que ellos deberían ponerse en los zapatos de uno. Sí, sentir en carne propia. No, todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a estar sanos. Los sobrevivientes del accidente del bus 5511 de Transportes La Esperanza insisten en que la empresa es responsable de las lesiones sufridas. Miguel, Transportes La Esperanza es responsable de ese accidente? Pues yo no le puedo decir que sea responsable, pero pues digamos nosotros tenemos un contrato de transporte con los pasajeros que debemos de llevarlos sanos y salvos a sus lugares de destino. ¿Ustedes son culpables de las muertes que ocurrieron ese día? No lo puedo decir, la fiscalía es la que tiene que decir quién es el culpable. ¿Le han respondido ustedes a las víctimas? Estamos a la espera de que la fiscalía de pronto nos cite a una conciliación a ver si allá podemos avanzar. nosotros no estamos dejando a las víctimas abandonadas, hemos estado siempre pendientes de las víctimas. ¿La empresa Transportes La Esperanza te ha respondido de alguna manera por las lesiones que tuviste? El SOAT me cubrió todo el tema hospitalario hasta cierto tope 29 millones de pesos después de la cirugía. Ya luego no me siguió cubriendo y pues actualmente continúo llevando pues todo este proceso de rehabilitación por mi cuenta. Nosotros ya no podemos retroceder el accidente porque sucedió. Para expertos en temas de movilidad, accidentes como el ocurrido en Bituima con un bus de la empresa Transportes La Esperanza o la tragedia del bus de la empresa Rápido El Carmen en Cartagena sí podrían haberse evitado. Yo considero que todos los accidentes se pueden evitar. De hecho, esa es la tarea que estamos haciendo nosotros como policía de tránsito, invitando a todas las personas a tener una conducta preventiva, reflexiva y juiciosa. Juan Carlos Gaitán es director de mantenimiento de la empresa Transturismo, una de las empresas con más certificaciones de calidad en el país. Un operador que está consciente de su equipo, de administrar bien su vehículo, puede anticipar muchísimas fallas, puede generar una alerta antes de generar una tragedia o una varada que es lo mínimo que puede pasar, pero un operador sí puede evitar en un porcentaje muy alto eso. Marta Buitrago es la gerente de Transturismo. Acá no puede salir ni un solo vehículo del perímetro urbano sino está revisado por el área de mantenimiento y el área de seguridad vial. Según la Dirección de Investigaciones para la Protección de los Usuarios de la Superintendencia de Transporte, en lo corrido del 2024, las empresas de transporte de pasajeros intermunicipales con mayor número de quejas por fallas e irregularidades en la prestación de sus servicios son Expreso Bolivariano, Copetran, Expreso Brasilia, Comotor y Flota Libertadores. Infortunadamente, en Colombia cada vez son más los afectados con este tipo de siniestros en buses intermunicipales. Se me juntaron los discos de la columna y me quedaron como así. Se apachurraron. Entonces, me metían ocho atornillos. Me dijeron que tenían que hacer una cirugía porque se me había partido todos los huesitos de la nariz. Yo soy una persona que estoy acostumbrada a ser muy independiente en mis cosas, a trabajar. en la clínica médica llegan y me hacen la resonancia del estudio y me dicen no, usted está fracturada sus costillas. Y el doctor dice, usted estuvo de buenas porque estuvo para o sea, cosa de Dios. O sea, que las mismas costillas me hubieran perforado los pulmones. El diagnóstico fue fractura de columna y fractura de pelvis. Me ha aferrado a Dios porque es lo único que me ha dado la fortaleza para seguir y apoyar a mi familia. ¿Usted qué le dice a sus hijas cada vez que ella le preguntan por su madre? Y empezamos los dos a llorar. Mami, a mí también me hace falta ya. Y ella me da la sorpresa. A mí me hace falta a mi mamá. Para las víctimas, este tipo de situaciones que según los expertos se pudieron evitar deben ser vigiladas de cerca por parte de las autoridades encargadas de sancionar a las empresas de transporte intermunicipal que incumplan con la reglamentación de mantenimientos y revisiones preventivas. Yo le diría que que tomen controle. Que verdaderamente se cumpla con todas las leyes. Si usted o alguno de sus familiares llega a notar alguna irregularidad antes o durante un viaje en un bus intermunicipal, puede poner su queja en la superintendencia de transporte. Ellos harán la respectiva investigación y de ser necesario impondrán sanciones a la empresa denunciada. ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Yo lo amo con toda la alma y que me siga visitando en mis sueños. Siempre vamos a ser uno solo porque yo le di la vida. Ella perdió a su hijo Juan Esteban, un niño de 13 años quien murió luego de ser atacado por un compañero de su mismo salón de clases. Me llamó una niña llorando y me dijo hablo con la mamá de Guerrero yo le dije sí y me dijo a Guerrero lo puñalearon yo me enloquecí. Pero no es la única que sufre las consecuencias de algo que a simple vista parece ser inofensivo. Ella me decía que no quería vivir ella me decía que no tenía sentido la vida ella me decía que no quería volver a ese lugar. Ambas son apenas dos madres en Colombia quienes sufren por sus hijos quienes terminaron inmersos en una diferencia algo común al interior de las aulas escolares del país pero que como en este caso si no se toman cartas en el asunto el desenlace puede ser fatal. Ya me dicen que el niño llegó sin signos vitales. No es un secreto que al interior de las instituciones educativas sigue creciendo silenciosamente un fenómeno que según expertos no da tregua. El bullying se ha vuelto una moda los muchachos se nos burlan que por el cabello que por el que es gordito que por qué habla que por cómo se viste. Los niños en algunos casos su emocionalidad no les da para entender que le están maltratando al otro. Las cifras son alarmantes. Para nosotros es tres veces más porque los colegios no registran en su totalidad los casos en el sistema de alerta. Pero hay un problema según los mismos educadores. Hemos perdido mucha autoridad por el asunto del código del menor. Ya nosotros podemos darnos cuenta que un estudiante le quita un lapicero a otro y nosotros no podemos llegar a requisarlo. Los colegios tienen las manos atadas para actuar. Nosotros como autoridades educativas llegamos hasta donde la ley no lo permite. ¿El bullying debería catalogarse como un delito? Pues yo creo que esa es la peor decisión que podríamos tomar como sociedad. Abordamos este tema que preocupa a padres de familia como instituciones educativas del país pues aunque hay protocolos para combatir este fenómeno parece que no tiene freno. Las leyes deben ser más fuertes porque no logran ser radicales y contundentes frente a este fenómeno. Soy Wendy Heredia y los invito para que no se pierdan de esta investigación el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.com o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos nos vemos aquí el próximo domingo Séptimo Día. ¡Suscríbete al canal!